Yo soy Antonio García Ángel, soy docente de la especialización en escrituras creativas de la Universidad ICESI. Considero que la escritura creativa se ha venido desarrollando como una opción profesional y me parece que si bien hay algo que es intangible del arte de escribir, sí se pueden enseñar las técnicas que se han venido utilizando y el acervo de conocimiento que se ha venido recopilando a través de la historia sobre la ficción, la escritura y los recursos disponibles para hacer creíble y verosimil una narración. Creo que este país necesita ser contado muchas veces y de muchísimas maneras y en esas voces que quieren contarlo siempre hay una curiosidad que los profesores y la literatura misma pueden ir satisfaciendo. Considero también que a partir de la premiación de Kazuo Ishiguro como premio Nobel de Literatura del año antepasado se crea como un patrón diferente porque es el primer Nobel egresado de una universidad que estudió creación literaria. Entonces a partir de ahí yo creo que se va creando un paradigma en el cual los escritores pueden seguir una carrera o un pensum universitario para convertirse en los escritores que quieren ser.